ahora en esta ocasión lo que voy a hacer son unas albóndigas con plátano primero voy a poner unos plátanos a cocer no más con agua y lo corto así por mitad no más no me voy a usar cuatro plátanos y ahora lo voy a echar en la cacerola con el agua caliente quiero que se cozan para que esté muy suavecito porque los tengo que empachurrar lo voy a hacer como una pasta y ahí lo puede dejar como unos unos 10 minutos quizás hasta que estén bien blanditos miren los plátanos ya están ahora lo que voy a sacar del sartén para para que se enfríen porque los tengo que hacer machacados está muy caliente ahorita no puedo tocarlos y lo voy a dejar un rato ahora lo que voy a hacer es preparar la carne molida de res que le voy a poner adentro al plátano tengo que ponerle cebolla miren tienen que ser cual la cebolla que sea yo lo voy a poner morada en esta ocasión no más que la tengo que cortar en pedacitos muy chiquitos porque va a ser carne ahora lo que voy a cortar son dos tomates esto también va a ponerle la carne también en pedacitos muy chiquitos también voy a poner cilantro picadito no mucho pero y que esté también finamente picado no voy a aplicar lo más que pueda no voy a aplicar lo más que pueda la compré así y ahora lo que voy a hacer es poner en un plato para agregarle todos los ingredientes que corte toda la verdura y ahorita le voy a echar lo demás que pique aquí tengo la carne y hoy le voy a poner todo la cebolla el tomate el cilantro todo lo que pique y le voy a poner una cucharada de mostaza le voy a poner también pimienta un poquito de sal también le voy a poner a la carne le voy a poner 4 huevos a y también le voy a poner una cuchara de maicena también le voy a poner una cucharada de sazonador de pollo ahora lo que voy a hacer es revolver todos los ingredientes mezclar todos los ingredientes que le puse a la carne molida y ahora después para ponérselo a los plátanos y ahorita les enseño como va a quedar aquí en el sartén voy a poner aceite para poder guisar la carne, ahora voy a poner la carne aquí a guisarla con todos los ingredientes que le puse se hizo un poquito más de de carne yo pensé que no iba a caber la guisa esto tiene que quedar bien cocido miren la carne ya está lista agarré dos cucharas porque el sartén se resbala aquí como que es de los sartenes que no pega nada la comida no se pega y me cuesta mucho darle vuelta a la comida por eso estoy con dos cucharas aquí ya está listo lo que voy a dejar que se enfríe también para continuar con lo demás también voy a poner un coliflor un pedazo de coliflor a freír porque voy a hacer una crema de coliflor la voy a hacer con con queso crema es el blue cheese que le dicen estos pedacitos lo tengo que hacer en peceso chiquito porque también lo tengo que licuar aquí tengo una ollita aquí voy a guisar el coliflor lo voy a dorar con aceite ya corté la coliflor ahora lo que voy a hacer es guisarlo el coliflor ya está guisado ya está suavecito para poderlo licuar está muy blandito aquí en la licuadora voy a echar voy a poner el coliflor para poderlo licuar miren está bien caliente también le voy a poner medio vaso de leche de esta de almendra también le voy a poner queso de esto es el blue cheese que le dice toda esta copita también le voy a poner una cucharada de pan molido y ahí está no se le pone sal ni nada de eso porque la crema ya está un poco con sal y aquí otra vez al fuego vamos a ponerla en una ollita para que se guise otra vez la crema que hice está buenísimo aquí lo vamos a dar un poquito para que hierva miren aquí tengo el plátano que cocí ya está frío lo dejé que se enfriara porque lo tengo que apachurrar y hacer como una pasta para poder hacer las albóndigas ahorita lo que voy a hacer voy a apachurrar todos los plátanos este es plátano macho que esté bien maduro está mejor está más blandito lo tengo que apachurrar muy bien 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 y ahorita les enseño como quedó este es el plátano miren miren como quedó como masa ahorita vamos a ir haciendo lo demás también le voy a poner el plátano le voy a poner queso y ahorita les enseño donde lo pongo encima yo compré de este miren mozarella está muy bueno este queso aquí voy a poner el plátano miren más le hago así luego le pongo queso y aquí va la carne también miren y esto va así luego con el mismo plástico le hago así miren como queda es como una albóndiga pero a la carne queda adentro esto que está aquí es el plátano le puse queso abajo ya les enseñé el queso que le puse también y ahora lo voy a poner en el sartén con el aceite caliente aquí tengo una ya cocinándose miren como está y ya está la pongo así miren como queda la pueden dejar doradita el queso ya está derretido por dentro esta es una comida muy deliciosa miren aquí en el plato vamos a poner el coliflor que hice la crema que les dije que les enseñé miren esto va así también le pongo poquita carne de la que hice y ahora lo que voy a hacer es poner las tortitas encima aquí ya las estoy sacando y hoy las voy a poner en un plato y estas las tortas las pongo aquí nomás que voy a poner otras más esto fue todo lo que del video miren ya terminé de hacerlos este fue el resultado y espero que les haya gustado y suscríbanse a mi canal y los vemos hasta la próxima bye bye